En los títulos ya tenemos aquí en el piso de Carlos Paz Televisión a Jonathan Pizarro, dirigente, presidente del Club Los Gigantes, una de las instituciones más emblemáticas que tiene Villa Carlos Paz. Johnny, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Bueno, gracias por llegarte aquí a CPTV Deportes. Por favor, buenas noches. Bueno, me imagino que contento con este presente, ¿no? Del club, paso a paso, creciendo, recién nosotros lo decíamos en los títulos, más que todo con el deporte fundamental y principal que tiene la institución, como es las bochas. Sí, exacto. Obviamente, como la mayoría conoce al club, la parte de las bochas es lo más conocido y también tiene mucha actividad durante la semana, más allá de los fines de semana que salimos a jugar a toda la provincia y parte del país. Bien, nos contabas recién fuera del aire que viene en fin de semana, tras fin de semana, teniendo mucha actividad deportiva y con buenos resultados también. Sí, sí, la verdad que casi todos los fines de semana estamos saliendo por lo menos dos o tres lugares. Particularmente este fin de semana, el día sábado, uno de los jugadores de primera categoría, Federico Gelfi, fue a participar en lo que es un torneo que comenzó el día sábado en el Club Chapeyú de Córdoba, capital. Y después, el día domingo, fuimos a jugar, particularmente yo con mi papá, fuimos a jugar a Río Cuarto. Había también que devolver una visita a aniversario. Y después se hizo también en la falta un torneo el día domingo, en lo cual uno de los equipos quedó tercero, logramos de clasificar. Y el día lunes estuvimos también jugando en un torneo en Ucacha, más al sur de Córdoba, también en la actividad el día lunes. Bien, con respecto a los torneos, bueno, recién contabas, ¿no? Con mucha actividad el último fin de semana, para que la gente conozca, ¿cómo se divide, por categoría, cómo son los campeonatos? Sí, lo que es la disciplina de la boche, particularmente nosotros, el Club Los Gigantes, bueno, al igual que el Club Rivadavia, pertenecemos y somos partícipes de lo que es la Asociación Punilla, que es, va desde, hoy por hoy hay clubes hasta Capilla del Monte, La Falda Cosquín, pertenecemos a lo que es la Asociación Punilla. Y la Asociación Punilla pertenece a lo que es la Federación de Boche de Córdoba. Y bueno, ahí todos tenemos, digamos, los domingos, siempre se realiza algún torneo en distintos lugares, particularmente nosotros devolvemos justamente visitas. La particularidad que tiene, obviamente, quien te visita para tu torneo, luego, claro, se da esa amistad de devolverle la visita en el torneo de él. Lo que es la disciplina de la boche, hoy, como pueden ver también, que sea en las páginas de Facebook, YouTube y demás, hoy en día se transmiten mucho lo que son torneos de los días domingos, torneos argentinos, provinciales. Ya la mayoría se juegan en, por ahí, muchos hasta el día hoy se asombran en la particularidad de la superficie, hoy ya es lo que se llama sintético, sobre plástico, básicamente, en lo cual ha avanzado. Más allá de otra disciplina que se siguen utilizando, básicamente también para ir a los mundiales. Y lo que es, los jugadores, digamos, tenemos tres categorías. Tercera, que digamos, son los iniciados, tenés segunda categoría y primera categoría, en lo que es la separación de los jugadores. Bien, y con respecto a los entrenamientos, ¿cómo se desarrollan en el club? ¿Qué días se juntan? ¿Cómo es la cuestión? Sí, particularmente en el club, todos los clubes van siempre adoptando sus días, la mayoría por una cuestión de horario, ¿no? Sí, sí, sí. Particularmente nosotros, los días martes y jueves, son los días de que van, digamos, casi todo a practicar, a partir de aproximadamente a las 5 de la tarde, en adelante, normalmente hasta las 10 de la noche, se van a practicar, tenemos las dos canchas, y bueno, se van jugando y se van armando los partidos, después los días miércoles y viernes también, nada más que por ahí somos menos, lo que vamos por una cuestión de horarios y demás, pero particularmente los martes y los jueves, cuando van la mayor cantidad de gente, y por ahí siempre va lo más nuevo, digamos, que los vamos metiendo a que se vayan incorporando con el resto. Bien, y me contabas también, que la idea también es reforzar y por ahí, dar ese inicio a una escuelita para los más jóvenes, para los más niños, que se animen, y se acercan a empezar a practicar este lindo deporte. Sí, sí, como conversábamos recién, bueno, en conjunto con la MUNI, estamos trabajando, digamos, hace ya un par de años, para poder, digamos, dejar todo en condiciones verdaderas, y que de esa manera ya estamos proyectando para el año que viene, lograr hacer lo que es la escuelita, para chicos, adolescentes, o sea, darle una opción más a la juventud, que por ahí no se acerca por una cuestión, a veces siempre trato de que hacer un mea culpa, de que por ahí los clubes en particular, en este caso disciplina bocha, de que no logramos atraerlos. Obviamente hay diferentes realidades, pero lo real es que la bocha es una actividad, al igual que el fútbol, después del fútbol inclusive, es, digamos, la actividad que más gente suele tener, y la idea también es ver cómo, más allá de la escuelita de los chicos, es ver también ser un poco más amplio, porque en los últimos años nos hemos encontrado que hay mucha gente grande, ha empezado a ir al club también, más allá de la vida social, como vos lo comentabas, la actividad de la bocha también le está generando eso, se está encontrando, después de post-pandemia, poder incorporarse a un grupo, poder realizar una actividad física, eso también, digamos, lo estamos trabajando, y es tratar de reforzar también esa parte. Bien, y para la gente que está mirando Johnny, le contamos, ¿qué tienen las bochas por ahí? Bueno, recién hablabas, ¿no? Que no encontrarían otro deporte, ¿qué es lo que te brinda? Las bochas no tenés edad para jugar, por ahí hay otras disciplinas, que llega a una cierta limitación de edad, que no podés realizarlo como quisieras, las bochas, ahí es más, justamente se está ya organizando lo que sería el sub-9 y sub-12, a nivel provincial, y después tenemos en el club, tenemos chicos de, hay algunos partidos que tienen 20, 20 y algunos, ya apretámoslo el resto, y hay un par de jugadores que tienen 85 años, 82, y juegan, y están ahí, digamos, en actividad. Bien, presidente del club Los Gigantes, ¿cómo ves el presente de la institución? Obviamente, post-pandemia, digamos, si bien nosotros nos estábamos reorganizando, post-pandemia es, hasta el día de hoy, estamos logrando, digamos, volver a lo que es la actividad normal, ¿sí? Obviamente, también acompañado, más allá de la pandemia, ¿no? De la realidad económica que vivimos, por ahí, para los clubes, más allá de siempre, el apoyo de la Muni, siempre, siempre estamos ahí trabajando, ¿no? Bien, y bueno, como dirigente, ¿te imaginabas transcurrir este camino que han hecho, de crecimiento, tanto en lo deportivo, como en lo institucional? Lo soñamos, estamos muy lejos de lo que siempre, pero bueno, no importa, o sea, lo ideal y que por ahí hablamos, y lo que te permite, lo que hablamos recién, las bochas, que en el grupo somos, de algunos de 20, algunos de 30, otros de 40, entonces, al haber diferentes edades, podemos ir aprendiendo, y proyectando, y soñando, lo que queremos hacer para el club, de acá, cinco, seis, siete, diez años, que es, básicamente tenemos el sueño justamente, de remodelar, lo que son las partes de las canchas, y lograr hacer, como queremos, un estadio, ¿sí? Para empezar a traer, y aprovechando que somos, una localidad que todos eligen, empezar a poder, traer ya instancia definitiva, de campeonatos provinciales, campeonatos argentinos, ya darle otra jerarquía también, a lo que es la institución, pero bueno, obviamente, avanzamos muchísimo, no podemos decir que no, avanzamos mucho, nos queda mucho para trabajar, pero lo importante, es que todos, todos nos sumamos, generamos compromiso, y como te decía, Recién, es importante la franja etaria que hay, en donde todos estamos aprendiendo mucho, particularmente yo, de los viejos aprendo mucho, le digo viejo, porque ya son, son parte del viejo, de un trato paternal, que tienen hacia mí, hacia el resto de los chicos. Bien, y además, de las bochas, Johnny, bueno, también está la cancheta de fútbol, que vemos ahí, cerca del puente, justamente, y también el salón, donde también hacen algunos eventos. Sí, exacto, particularmente lo que es el salón, se da bastante, lo que todos conocen como la milonga, o en realidad, a veces se enseñan, particularmente gente grande, porque es la que más está pegada, a lo que sería, el tango como música, pero como baile, y bueno, y ahí se dan, siempre se dictan, algunos días a la semana, se dictan, se hace alguna clase de taller, o justamente para que se vayan integrando, se va realizando eso, se va enseñando, se va, también, dado que no hay muchos lugares, van a bailar, lo que es el tango, que es algo que, que no parece, pero está, está, y a veces se necesitan esos tipos de lugares. Bien, ahora en la segunda parte del año, le contamos a la gente, que también llega, un nuevo aniversario del Club Los Gigantes, que ya están palpitando, tienen algo en agenda para hacer, o todavía no. La agenda está programada, para el día sábado, 11 de noviembre, que es justo el día, digamos, de lo que es fundación del club, es hacer la cena aniversario, que hacemos siempre, esa es la fecha, ya empezamos a trabajar, digamos, justamente lo que siempre hacemos, es una cena, con la bebida, digamos, lo que es la actividad, que ya empezamos a trabajar también con eso, con la parte de las tarjetas, que siempre es con tarjetas enumeradas, y el día, en principio, lo que es el día 19, domingo 19, va a ser el campeonato aniversario del club, en donde, bueno, va a ser sede nuestro club, que en principio sería el 19, va a depender, obviamente, depende de las elecciones, y seguramente hay segunda vuelta, pero, en principio, el domingo 19, sería lo que es el aniversario, lo que es importante, que vos mencionabas recién, es que, el que quiere ir, que se acerque, a ver, se lo va a integrar, digamos, no tienes costo, ni para entrar, ni nada, digamos, es el que quiere ir a ver, hay gente que va a ver, no se anima a jugar, pero por lo menos va a ver, que se acerca, eso es importante, digamos, también, y compartir un rato ahí, ¿no? Bien, le recordamos a la gente, que, bueno, se pueden acercar cualquier día de la semana, siempre por la tarde. Sí, particularmente los martes y los jueves, cuando más, digamos, actividad hay, en lo que respecta a lo que son las canchas boches, que a partir de las 5 de la tarde, ya están ahí, jugando. Bien, recién mencionabas, que tuvieron actividad deportiva, el fin de semana, con respecto a la agenda y las bochas, ¿qué es lo próximo que se viene? ¿Cuál es el próximo torneo que tienen para jugar? Y, particularmente, el fin de semana este que viene, no tengo, no recuerdo, sé que el otro, que es el fin de semana 2 y 3, está, hay que ir a Río Cuarto, hace Club El Diario de Río Cuarto, y después, el 20, toma 1 de octubre, y ya después está también, ya en septiembre, hay varios campeonatos en Río Cuarto, hay un par de campeonatos en Córdoba, que devolver, y bueno, y después está lo que es la actividad de Punilla, que digamos, también Punilla, Carolla y Altagracia, que es la zona, digamos, que cada 15 días tenemos un torneo, que es el regional, digamos. Bien, por parte de la dirigencia, y bueno, vos como presidente, si tendrían que plantearse un sueño, un objetivo, ¿cuál sería para el Club Los Gigantes? Recién hablabas, bueno, de remodelar la cancha y eso, ¿va por ese lado? Exacto, sí, sí, creo que todos, cuando nos juntamos a comer, en alguna actividad, en algún asado, lo que siempre es echarles eso, es justamente darle, darle la remodelación estructural, que necesitamos, digamos, lo que es techo y tribunas, para poder tener, un estadio como hay, hay en varios lugares de la provincia, y estadios, que por ahí, si los buscan en internet, y lo ven, sorprende, de que una actividad, que por ahí no está nombrada, tenga esos tipos de estadios, y bueno, y es lo que nosotros soñamos, lo que estamos, ahora trabajando, para, para en los próximos, tres, cuatro, cinco años, poder tener, y poder, brindarle, no solo a quienes son afines, sino también a toda la comunidad, que pueda, ver, cómo, cómo se sigue trabajando, en las bochas, que de esas bochas antiguas, que todos tenemos recuerdos, todos tuvimos algún abuelo, un tío, o en algún momento, alguien jugó, y bueno, y cómo ha ido avanzando, para obviamente, integrarnos más, por ahí en la zona nuestra, es lo que tratamos también, desde la asociación Punilla, es trabajar un poco más, como decían vos los chicos, hay otras asociaciones, del interior, que tienen escuelitas, de 100, 150 chicos, de 8, pero bueno, obviamente es trabajar, es trabajar, en conjunto también, siempre con el apoyo al Múnich, como lo venimos trabajando mucho, también tenemos mucha confraternidad, con el que es el, el Club Rivadavia, que también tiene actividades bochas, eso es bueno, sí, sí, hay veces que, uno está practicando allá, otro acá, entonces, es justamente, trabajar juntos, como decís vos. Bien, ya para ir terminando, Johnny, volver a invitar a la gente, y decirle obviamente, que bueno, que se acerquen, que empiecen a practicar bochas, sea la edad que sea, y bueno, también, siempre es bueno hacer una actividad deportiva. Actividad deportiva, se van a encontrar, con gente, que somos todos diferentes, pero, nos gusta compartir tiempo con el otro, eso, como vos lo decías, que nos brinda la bocha, nos brinda eso, nos brinda, nosotros, vamos a jugar, a la práctica, y hay gente de toda la edad, nos tratamos todo por igual, encontramos por ahí, un día uno, che, aquel, fíjate, habla, lo tiene, ando con un problema, en la casa, esa confraternidad, que también la encontramos los días de domingo, cuando vamos a jugar a la B, nos encontramos con uno, con otro, eso es la bocha, es amistad, es compartir el tiempo con personas, que normalmente no lo harías, y, actividad, desde chiquitos, hasta lo más grande, no, no, no hay edad, y es, y es un deporte, que cuando lo empiezas a practicar, es una actividad física, que ayuda mucho, no te das cuenta, pero se camina mucho, claro, durante incluso un partido, se tiene buena actividad física, y mental, es un juego, más allá de lo físico, un juego de mucha precisión, que se va haciendo con solo práctica, no más que eso, no tiene mucho secreto. Bien, Johnny, agradecerte por llegarte aquí a CPT Deportes, ahí vemos la cámara, me imagino que también, mucha gente para saludar, agradecer, y que acompañe al Club Los Gigantes. Sí, exacto, bueno, hay a todos los socios del club, y a los afines, que siempre están en las actividades, mandarle un saludo especial a Jero, un conocido, que hizo la gestión, de producción, estuvo trabajando, sí, estuvo trabajando, está trabajando bastante últimamente, y que le dé una silla también, vamos a ver si la paga, sí, dos, en realidad, pero bueno, no entraríamos en detalles, y agradecerle a toda la comunidad, de Villa Carlos Paz, porque muchos, particularmente no soy de acá, y muchos de los que hacemos la actividad, nos hemos venido a vivir hace muchos años, y hemos sido adoptados, y ya somos uno más, desde cuando llegamos, eso también, quiero agradecerlo, como Club Los Gigantes, muchos de los que pertenecemos al club, somos de afuera, y tanto el club como la comunidad, nos ha adoptado, y nos ha hecho sentir que estamos en casa, la verdad que eso es también importante, decirlo, bien Johnny, bueno, agradecerte nuevamente, y bueno, lo mejor para el Club Los Gigantes, es en esta segunda parte del año, por favor, en lo que necesiten, y puede el club brindarlo, estamos al servicio, lo que sea, y muchas gracias, por favor, para darnos este espacio de tiempo, para nosotros es muy importante, muy bien, ahí teníamos la palabra de Jonathan Pizarro, presidente del Club Los Gigantes, nosotros buscamos una nueva pausa, y seguimos con más información aquí,